En la Torre del Reloj de Cúcuta hizo presencia el gobernador de Norte de Santander en el marco de la rendición de cuentas de la Contraloría General de la República, de la Contraloría Departamental, de la Procuraduría Regional y de la Fiscalía, con el fin de exponer a la comunidad los avances en materia de hallazgos. Los asistentes, a su vez, tuvieron la posibilidad de hacer denuncias en contra de funcionarios y de entidades específicas, con el fin de generar mayores procesos de transparencia. Estas audiencias ayudan a conocer, a escuchar las problemáticas, a intentar resolverlas y obviamente cuando hay fundamentación, pues los órganos de control entran a avanzar en cada una de las investigaciones. Un tema que tiene que ver con la compra de un predio, de una vía que se está ejecutando en Salazar y que no le han cancelado a la señora dueña y propietaria del mismo. Un parque en el Zulia, el Parque Las Piedras, en donde habría unas dudas sobre el costo de un monumento que se hizo la parte gastronómica y de unos juegos infantiles. Y pues a pesar de que vienen las respectivas investigaciones, pudimos aclararle directamente a la comunidad. Estuvimos también pendientes de cada una de las situaciones que se van presentando, como la intervención que se hizo en la vía entre Villasilvania y Rumichaca.